saludo mi gente estoy aquí en mi garaje me llegaron dos paquetes hoy voy a estar instalando este esto es para mí hay abusa quieres averiguar qué fue lo que me llegó en este paquete pues quédate ahí y no te vayas ok aquí como pueden ver abrí el paquete y estas son las dos piezas esto va en el swimmer lo compré con los tornillos negros para que sea un poquito más encubridor y va así y no se ve se ve negro en la área donde lo voy a poner vamos a instalarlo ahora y vamos a ver dónde dónde es que va y qué función tienen y aquí es que van instalados el swimmer y uno los pone aquí para poder utilizar esos soportes estos son los mejores soportes que venden para este tipo de motoras son marcas pitbull valen 180 170 cada uno pero voy a instalar ahora y usted va a ver el propósito y cómo va a quedar quédense ahí y de esta manera fue que quedó la instalación me gusta porque es negro el tornillo también es negro y aquí donde va puesto el soporte para poder levantar la motora utilizando estos spools se llama tengo el otro me pone ahora el motorcycle stand para ver cómo queda la instalación es bien fácil es como si usted estuviese apretando un tornillo solamente usa una llave allen número 6 y lo ajusta aquí le da vuelta lo aprieta y listo es bien fácil una llave allen número 6 ok este producto final mi recomendación si va a comprar unos soporte unos stands tienen que ser de esta marca esta marca es la mejor que hay son caros pero bueno créanme este vale 100 170 y el de frente vale de 150 pero esta es la función se utiliza el swing arm spool para utilizar el motorcycle stand y son mucho más fácil ahora si deseo limpiar el aro y aceitarla la cadena tiene muchos propósitos de verdad y es uno que de verdad yo recomiendo quedó brutal es bien fácil de instalar para que llevar esto al dealer si esto lo puede hacer uno mismo con calma y así uno se evita a gastar dinero de eso se trata este canal de ahorrar dinero miren como quedó el de frente y la frente no necesita eso porque se agarra de aquí de la horquilla la parte de abajo y se levanta es bien fácil de utilizar de verdad que sí quedó brutal y este es el producto final ya sabe si aún no se ha suscrito a mi canal considere suscribirse este canal yo lo creé para ayudar a las personas especialmente los hispanos ese es el enfoque de mi canal ahorrar dinero invertir dinero nos vemos en el próximo video peace la population y y y y 軍 y y ¡Suscríbete!